Hacer deporte en la actualidad no es solo un tema de destreza y entrenamiento, sino también de estilo y protección. Hoy por hoy la denominada ropa inteligente se adecua a la temperatura del cuerpo y del ambiente, protege de ciertas lesiones y ayuda a un mejor desempeño del deporte practicado. Tenemos chaquetas, tenemos hartas chaquetas, tenemos chaquetas de material softshell, las típicas cortavientos y también tenemos calzado, que son los zapatos de trekking, que son los que se venden harto. La diferencia entre los deportes de costa con los de montaña es que los primeros requieren menos equipamiento, en cambio los que se practican en altura necesitan de un zapato resistente y varias capas de ropa sin llegar a ser sofocantes. Running, te fijas, línea de caseta también, zapatillas, primeras capas deportivas. ¿Y para subir al interior? Tenemos también, como te dije al principio, primeras capas, calcetines térmicos, chaquetas de pluma, pantalones térmicos, cortavientos, impermeables. Otro de los puntos más importantes en la práctica de deportes es el uso del calzado adecuado. Por ejemplo, si va a trotar, la zapatilla debe ser liviana y flexible, pero si piensa correr en un lugar frío, debe llevar una zapatilla con mayor agarre al terreno. Uno para hacer trote es una amortiguación mucho más liviana que la del trekking. El trekking por sí se caracteriza por la suela más dura, con punta para el mejor agarre, si es posible. Entonces, las de trote traen mejor ventilación, las de trekking son más selladas. Son diferentes tipos de deporte, entonces cada uno de los deportes pide alguna especificación diferente en el tema de la pisada. El usar ropa no adecuada mientras practicamos deporte puede hacer que en ciertos momentos suframos algún accidente o incomodidad. Por lo tanto, asegúrese no solo de precalentar antes de iniciar una actividad, sino también de disponer del equipamiento correspondiente. ¡Gracias!